No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces esta vez confía en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cuero No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pasé Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, eh, eh No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, eh, 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 eh Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios En verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno Te está mierda, tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte sin el día en que naciste Los chocolates que pedí y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansa De esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansa De esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases Ya me cansa De esos trucos ya me lo sé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa De esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa De esos trucos ya me lo sé De esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Y ya me cansa De esos trucos ya me lo sé De esos trucos ya me lo sé Eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor